Gracias, presidenta. Buenas noches, compañeras y compañeros. Estamos frente a lo que sucede con varios gobernadores en los estados y que todos sabemos cómo actúan y que se supone eso se debe cambiar. Gobernadores como César Duarte llegaron a su estado y compraban a la oposición con recursos públicos. Y además, César Duarte, hoy detenido en Estados Unidos por una serie de triangulaciones de dinero que hicieron para dirigir los recursos a campañas del PRI y que está plenamente justificado. El gobernador que llegó, que es Javier Corral, hizo una investigación a fondo para poder dar, no solamente con César Duarte, sino con toda la red de corrupción. Porque hemos hablado una y otra vez que una cosa es simular y decir que andan detrás de algunos corruptos en este país y no hacen nada con ellos, y la otra es realmente proceder en su contra. Y en Chihuahua se procedió en su contra. César Duarte hoy está detenido, pero no se quedó ahí. Se investigó justamente a toda esa red de corrupción, como justamente hay varias personas que fueron corrompidas por parte de ese gobernador. Y uno de ellos, uno de ellos, es el ahora senador Cruz Pérez Cuellar. Cruz Pérez Cuellar era, en aquel entonces, dirigente panista. Como les digo, los gobernadores les gustaba controlar con dinero público a la oposición. Controló a todos los partidos. Incluso Cruz Pérez Cuellar pasó por Movimiento Ciudadano. Y si hoy, y si hoy, Cruz Pérez Cuellar fuera senador de cualquier otro partido, esta resolución hubiera sido diferente. Porque ¿saben cuál es la diferencia entre el Cruz Pérez Cuellar, que recibió dinero de César Duarte, siendo militante del PAN o militante de otro partido y siendo militante de Morena? Que tiene el manto protector. Y creo que por eso le costó tanto al presidente de la sección instructora venir a fundamentar este tema acá, porque sabe que le cuesta trabajo. Porque no puede ser que estén buscando tapar la corrupción de un tipo que claramente ha sido investigado por esta situación y que aquí actúan de manera diferenciada cuando se trata de proteger a los suyos. Entonces, protegieron no solamente hoy a Cruz Pérez Cuellar, también decidieron no investigar el caso de Toledo, que también hace poco estaba de este lado, pero cuando se convirtió en militante de ustedes, ahora lo protegen. Pues lo más fácil entonces para los delincuentes va a ser convertirse en gente de Morena para que los protejan. Para que los protejan desde esta Cámara. ¿Por qué eso es lo que están haciendo con gente como Toledo y no me digan que no saben las hechorías que hizo Toledo? Pregúntale a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué creen que no está directamente en Morena y se tuvo que ir a otro partido? Porque la atacó en campaña, porque era un tipo que a todas luces tenía corrupción y ahora los están protegiendo ustedes. Y lo mismo están haciendo con Cruz Pérez Cuellar. Que ahora por ser senador de Morena hay que protegerlo. Y que además alegan que simple y sencillamente los delitos no proceden. Que ya son impredescritibles. Que ya pasó el tiempo. Que ya no hay nada que hacer. No, señores. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha estado haciendo una investigación contundente para ir contra todos aquellos que cometieron corrupción en el Estado. Cuando a César Duarte lo agarraron finalmente en Estados Unidos la gente de Chihuahua salió a las calles a festejar. Porque estaban felices de que no solamente se dijera que se iba a combatir a la corrupción sino que se estaba haciendo con hechos. Aquí esperamos que actúen con hechos. Y que no solamente digan que combaten a la corrupción sino que también vayan contra los que están con ustedes. Porque de otra manera solamente se van a convertir en tapaderas de delincuentes. Es cuanto, Presidenta. Buenas noches.